...Garrandero, mírese que está ahí. Nah, guarda, se llama Alfredo Flores. ¿De dónde eres tú, hijo? Ah. A ver, micrófono, a ver. ¿De dónde? San Juan de los Morros. Ah, de San Juan de los Morros. Este es San Juan de los Morros. Alfredo Flores, cantante. Ángel Páez, el arpa, maestro arpista. Julio Piñan, el cuatro. Carlos Piñan, el bajista. Y Miguel Páez, el maraquero, el flaco Miguel. Se parece a Trevilín. Ajá. Alfredo, ¿qué vas a cantar? El parrandero. Bueno, entonces ha sido un aló, presidente, muy bonito. Aquí en el sombrero. Un abrazo al sombrero, a las muchachas, a los muchachos, al pueblo del sombrero. Un abrazo a Guarico, todo. Guarico lindo y querido. Y nos despedimos cuando son casi las seis de la tarde. ¿Qué te parece ya? Es decir, casi siete horas de programa. El aló, presidente, más corto, imposible. Estamos, además, en la segunda década. Nos despedimos como tiene que ser en el llano. Surbarán y todos los compañeros de la Fuerza Armada, los trabajadores, las trabajadoras del gran complejo agroindustrial del sombrero. Los consejos comunales, el gobernador, la primera dama, los ministros que nos acompañaron y todos los invitados especiales. Y ustedes, las muchachas del sombrero, los muchachos del sombrero, nos despedimos cuando viene la noche, con el aguacero del invierno que llegó, con la voz de Alfredo Flores, el parrandero, Arpa Maestro. Trocha de luna fiestera, camino de la ramada. Trocha de luna fiestera, camino de la ramada, camino de la ramada. Borda novia, arpa llanera, cantador de la parranda, maraquero del corrío, donde lucero se estila, sobre el negro que luego aman. Cinta, flor y sorpentina, lleva mi toto a la sal. Cinta, flor y sorpentina, lleva mi toto a la sal. Lleva mi toto a la sal, lindas clínicas rebotan con la reata del cantar, y un colibrí de horizontes se pierde por la sabana, abierta de par en par. Lleva mi toto a la sal, lindas clínicas rebotan con la reata del cantar, y un colibrí de horizontes se pierde por la sabana, abierta de par en par. Música 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 Debe ser por la nostalgia, que la brisa del palmar. Música Debe ser por la nostalgia, que la brisa del palmar. Que la brisa del palmar, corre sobre mi cantar, hacia la sabana íngrima, por eso mi copla íntima, con ese delirios blancos cuando sale el premedal. Música Debe ser por la nostalgia, que la brisa del palmar. Tratando de mejorar, buscando de calcular, que no me falte ni sobre, en esta vida de pobre, pero rica de esperanzas para volver a empezar. Tratando de mejorar, buscando de calcular, que no me falte ni sobre, en esta vida de pobre, pero rica de esperanzas para volver a empezar. Música Música Me hiciste acordar de mi hijo Hugo, cuando era chiquito, así como tú, usaba un liquelique, así, y cantaba. Epi, ¿qué más vas a cantar? ¿Tienes otra por ahí? No. A ver, otra, a ver. Ah. Ajá. Del festival Quita Pesare, que se viene realizando aquí en Huaygo hace ya aproximadamente 20, 29 años. Ajá, ok. Y ellos fueron parte, pues, de esta, de este 20 cultivo. ¿Y el cantile también? Sí, aquí tiene al cantante, él es arpista. Ah, tú eres arpista. Llamadores, cuentacuentos. ¿Por qué no lo pones ahí, el cual? Arpa, chico. Dale, arpa, cámara, yo te al maraquero. ¡Vivan los niños! Póngase a vio por ahí, ¿vas a cantar otra? No tienes otra ahí, chico. Te sabes una sola, no puede ser. ¿Cuál otra te sabe? A ver, acuérdate de otra, chico. A ver, eh, calmares de calabozo. No te la sabes. ¿Cuál te sabe? Fiesta en el Orza. Eh, ¿cuál es otra? ¿Y tú? ¿Tú eres quién? Maraquero. ¿Cantante? ¿Qué vas a cantar entonces? Vamos a darle chance a este. ¿Cuál quieres cantar? ¿Ah? Que te olvidaron todas. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Tú cantas también? Ah, este es arpista. ¿Y tú, negra? Joropera. ¿Ah? ¿Qué? Ah, una obra de teatro. ¿Y qué papel haces tú en la obra de teatro? ¿Tú, tú sola? A ver, hazla pues. Ah, no te dé pena, vamos. ¿Cuál es la obra? ¿Pero con micrófono o sin micrófono? A ver, sin micrófono, correcto. Atención, obra de teatro. Ay, qué descuento. Mañana también. ¿Pero por qué te fuiste? Mi vida intacta. Solo a ti. Tiempo sin hablarte. Ya sabes. El tiempo consume. Apura. En el silencio. Ni una voz se escucha. Tus ojos siguen siendo un morichal manso Tu rostro los estero Tu aura, el alba Pero tu vida, un becerro sin madre ¡Ay, mi abuelita! La que el tiempo marcó su pelo Y al caminar las arrugas Eres en mí la amante sabiduría La que regaba con el rocío de la experiencia Eres el canto de la vida La expresión máxima del afecto ¿Desinfancia? Yo no sé Pero de la mía sabía Lo más íntimo Sabía secar mis lágrimas Reír cuando me consentía Y recogerme cuando caía Sí, su amor Su corazón era tan inmenso Que podía dormir dentro de él Un achicocha, un achicoche Duérmase, mi niño ¿Qué tengo que hacer? Lavarle los pañales Y ponerme a coser Na, 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 na me daba la arepa. Ese rolito se lo voy a hacer. ¿Y cómo te llaman, negra linda? Glorimar González. Glorimar es una artista de primera línea, una estrella, como también lo es Alfredo, que nos cantó ese corrido, ese corrido lo grabó Eneas Perdomo, Eneas Perdomo lo canta y lo canta perfecto este niño. ¿De cuántos años que tiene? Nueve, ¿y tú tienes cuánto? Once años, muchacha, pero eres una actriz, una artista completa. Tiene todo. Primero que nada, alma, amor. Dios te bendiga. Hay que apoyar todo esto. Todos nosotros, la cultura. ¿Tú eres de dónde vives tú? En el socorro. En el socorro. Ya no adentro. Llanerita, llanerita, llanerita mía. Dios te bendiga, muchacha. Allá llegó la misión cultura. No ha llegado. Debería estar la misión cultura en todas partes. No ha llegado el socorro. Ministro Héctor Soto, le pido que vaya por el socorro. Que dé una vuelta con el gobernador. ¿Tienen allá actividades culturales en la escuela? ¿Tú estudias en qué escuela? En la escuela NER 497. Quédense al si puede. Ah, bueno, hay que apoyar más la cultura por todas esas escuelas, William. Vamos. Vamos a recorrer todos estos pueblos. Miren, miren, yo le voy a decir algo. Antenoche, los poderes creadores del pueblo son infinitos, decía Aquiles Nazoa. Y estos niños y niñas son geniales. Esa es la patria nueva, que ya se levanta como el maíz. Cuando se levanta el maíz, así están ustedes. Son como el maíz que se levanta. La siembra que se levanta, la patria que se levanta. Ustedes son el futuro. Tú verás, chachita. Tú verás, con el favor de Dios, así será. Lo que nosotros no vamos a ver. Yo no voy a ver lo que tú vas a ver. ¿Ve? La patria completa, grande. ¿Eh? Y tus hijos, ¡ah! El 2100 estarán tus hijos y tú todavía por ahí el 2060. Ya nosotros seremos sabanas, seremos viento, seremos recuerdos. ¿Ve? Pero ustedes verán la patria. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es echar el resto, para que ustedes tengan patria grande y buena. Ahora, nos van a cantar. Yo les decía que anoche, antenoche, vi una parte de la película Zamora. Casi todos los actores venezolanos. Y extraordinaria película. Ya la vamos a ver pronto. Pronto lanzaremos Zamora Cabalga de nuevo. Tierra y Hombres Libres. Tremenda película. Hecha en la villa del cine. Cine venezolano. ¿Eh? Guión de Luis Brito García. Dirección, nada más ni nada menos que de Román Chalbó. Ese gran dramaturgo venezolano. Ya la vamos a ver en pocos días. Estará al aire. En el sombrero habrá que pasarla. Zamora. Cabalgando de nuevo. Mira, vamos a oír, pues, dónde está el arpista ese que es uno chiquitico que hay por ahí. ¡Gracias!